a los que le aman. Así que para nada estéis afanados. Es muy fácil afanarnos cuando las cosas se salen de nuestro control, pero Dios es soberano. Aún Satanás tiene que pedirle permiso para hacernos daño. Aún Satanás tiene que pedirle permiso para mandarnos alguna tentación. Satanás tiene que pedirle permiso a Dios para tocar nuestra vida. ¿Por qué estamos afanados? Preocupados. Debemos de esperar que el día traiga su propio mal, como dice Jesucristo. El afán opaca nuestra vista. El afán hace de que tomemos decisiones equivocadas. Ustedes mismos saben que sí. A veces tomamos decisiones equivocadas por el afán, por la preocupación, por el estrés, por vivir una vida como la vive el mundo. Afanados, preocupados, estresados. Vayan al tráfico y mirarán de que todo el mundo quiere andar a la delantera, siempre a la ofensiva, tratando de salir adelante de todos. Pero nosotros debemos de estar tranquilos. Esta tranquilidad y de no vivir afanosos no es que estoy diciendo de que se sienten en la cama y esperen a que todo llegue. No. Es una paz interior, donde tu corazón se sienta en la tranquilidad con Jesucristo. Donde tú conoces verdaderamente y personalmente a Jesucristo y reconoces que Él tiene todo bajo control. De que aunque se levante la tormenta, Dios tiene el control absoluto de todo. Veamos, muchos que seguimos al Señor Jesucristo, debemos de estar siempre, debemos de tener en nuestra mente de que vendrán tormentas a nuestra vida. El hecho de que usted es cristiano, Dios no lo vacunó por una inmunidad a cero problemas. Tú y yo vamos a tener problemas, vamos a tener pruebas, vamos a tener tentaciones. La prueba es para madurar espiritualmente. Y muchas de las tentaciones, como lo vimos en la predicación pasada, es porque nacen de nuestro interior, de un corazón pervertido y malo en contra de Dios. Y cualquier pecado es cualquier clase de idolatría, rebeldía, obstinación y es como el pecado de adivinación. Así que la pregunta mía es, ¿el afán te trae a pecar en contra de Dios o en realidad estás tranquilo esperando en el Señor Jesucristo, de que Él tiene el control? Vamos a Mateo capítulo 8. Los invito hermanos a que vamos a Mateo capítulo 8. 8. 26. 8. 26. 8. 26. Vamos desde el versículo 23. Y cuando el hubo entrado en una barca, sus discípulos le siguieron. Y era aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Mas él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo una grande bonanza. Esto es una tranquilidad, un tiempo pasivo en el mar específicamente bonanza. Bueno, lo que quiero acá mostrar es, lo que Dios nos quiere mostrar acá es que el seguir a Jesucristo va a traer tormentas a nuestra vida. Van a haber momentos de dificultad. Nuestros amigos se apartarán de nosotros porque les hablamos de Jesucristo. Nuestras familias aún estarán en contra de lo que predicamos y enseñamos. Aún nos mirarán como un fanático o como un loco. Pero tú debes de mantenerte fiel. Porque algún día el Señor trabajará en los corazones de tus familiares y serán salvos. No digo todos, pero serán salvos. Cada persona que decida aceptará a Cristo. Acá está mostrando de que Jesucristo entró en una barca y sus discípulos le siguieron. Tú estás entrando en la barca con Jesucristo. O sea, en los propósitos de Dios. Tú le estás siguiendo. Si le estás siguiendo, déjeme decirte de que vas a vivir momentos turbulentos en tu vida. Van a haber momentos de dificultad en tu vida. Gloria a Dios vivimos en un país libre. Pero, ¿qué de usted o de mí si nacemos y creemos en Jesucristo en un país como China o como Corea del Norte donde el cristiano lo manda a un campo de trabajo donde tú pierdes la vida por falta de alimento y fuera de eso pierdes tu vida por maltrato, por ser cristiano? La pregunta mía es, ¿allá no te afanas? Acá es muy fácil vivir tranquilo cuando todo está bien. Pero, ¿qué de tu vida cuando se derrumba todo a tu lado? ¿Qué de tu vida es muy fácil servir a Dios y glorificar a Dios cuando estamos aquí tranquilos, cuando no estamos perseguidos? Pero, ¿qué en el hospital cuando tienes una hija enferma? ¿Qué en el momento cuando tus familiares te aborrecen porque eres cristiano? ¿Qué en el momento cuando has perdido un ser querido, perdido, o sea, sin Cristo? Y en este momento tu corazón está totalmente destruido porque esa persona tú sabes que no conoce a Jesucristo. Es muy fácil vivir tranquilos cuando todo está bien. Pero es muy fácil también afanarnos cuando todo se derrumba a nuestro alrededor. Como les dije, seguir a Jesucristo va a venir momentos de gran tempestad a tu vida. Tan grande que las obras cubrirán tu fe, cubrirán tu confianza en Dios, cubrirán tu corazón. Vendrán problemas a tu vida que tú mirarás, te sorprenderás porque no vas a ver ninguna solución en ese momento. A veces hay que esperar. El afán es hacer todo rápidamente. Me voy de la iglesia porque nada me está yendo bien. Pero la persona que es tranquila y espera a Dios no se va de la iglesia, espera a que Dios cumpla sus promesas. El afanarnos no va a hacer de que Dios trabaje inmediatamente. Dios tiene un tiempo perfecto para todo. Para todo hay tiempo, dice el Señor en la iglesia de ustedes. Pero ¿quién dormía? Jesucristo dormía. Jesucristo está tranquilo. Él sabe que Él va a cumplir todo lo que cumplió. Si cumplió en su primera venida todo, en el arrebatamiento va a cumplir todo y en su segunda venida va a cumplir todo. Porque Jesucristo tiene todo bajo control. Si Él prometió que va a venir por la iglesia, vendrá por la iglesia. Si Él prometió que va a venir por segunda vez, vendrá por segunda vez y todos sus enemigos se arrodillarán y confesarán a tu nombre. Es maravilloso saber de que Jesucristo tiene todo bajo control. Él está tranquilo. Él sabe cuál es el plan perfecto. Él es soberano. Jesucristo no es simplemente un maestro o un líder. No, Él es Dios hecho hombre y tiene el control sobre la tempestad de nuestras vidas. Él hace de que nuestro corazón se aquiete. Porque muchas veces las olas del mar, las preocupaciones y los afanes nos llevan a no tener fe, a dudar de Dios. Es muy fácil confiar en Dios cuando todo va bien, pero es muy difícil tener fe cuando Dios nos dice, espera un momento, espera que pase la tormenta porque quiero enseñarte algo. Estoy seguro de que en la vida de Job, él tenía muchos pensamientos y muchos interrogantes. Porque a mí soy un hombre que lleva mi familia correcta. Porque a mí, si soy un hombre que he servido a Dios, pero Dios tenía un propósito. Mostrarle que Dios es soberano y de que Él es más grande que cualquier ser humano. Como lo dije ahora en la oración, no hay grandes hombres, sino hay un Dios poderoso que convierte un instrumento sucio tirado en la basura para su gloria y su honra. Porque acá no hay muchos sabios, muchos inteligentes, muchos nobles. No hay políticos, no hay gente de la alta sociedad. Habemos personas comunes que Dios hace en ellos profetas, predicadores. Digo profetas porque predican la palabra de Dios, no porque van a profetizar algo extra bíblico, ¿cierto? Y aquí, en el versículo 24, y aquí dice que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, más Él dormía. Jesucristo es soberano, Él tiene control. Él no está preocupado, uy, mi hijo está bajo esta situación, ¿qué voy a hacer? No. Él sabe qué va a hacer. Él es soberano, Él es omnisciente. Él conoce lo más profundo de nuestro corazón. Él conoce la preocupación o el afán más pequeño que nosotros tengamos o la dificultad que tenemos en este momento. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Entonces, acá vemos personas preocupadas y afanadas. Personas que, sabiendo de que Jesucristo está en sus vidas y en control absoluto, y que le han visto hacer miles de milagros, ellos están preocupados. A veces nos afanamos y nos preocupamos, pero pues se nos olvida lo que Cristo ha hecho en el pasado. A veces nos afanamos y nos preocupamos porque pensamos de qué será el día de mañana, no sabiendo de que Dios tiene todo bajo control. A veces nos afanamos y nos preocupamos porque no vemos más allá de lo que ve nuestra fe, nuestra vista. Porque, ¿ustedes saben cuál es el lente con el cual podemos ver a Dios? La fe. Moisés se sostuvo y dejó de ser egipcio para servir a su pueblo judío porque se sostenía como viendo al invisible, porque tenía fe. Y él sabía de que sus convicciones si su vida era contraria a la de Dios si vivía en Egipto, participando y disfrutando de los placeres temporales del pecado. Entonces, acá, el afán nos lleva a tomar decisiones equivocadas, a afanarnos, a preocuparnos, a tener poca fe, a ser incrédulos a Dios. Y él les dijo, ¿Por qué teméis? Hombres de poca fe. ¿Por qué estamos temiendo? Porque no tenemos fe. ¿Por qué estamos temiendo y estamos afanados? Porque no ponemos nuestra vida y nuestro corazón en el pensamiento de Dios. ¿Por qué estamos preocupados y afanados? Porque nuestra vida no está depositada en las manos de Dios. Debemos de ofrecer nuestra vida en las manos de Dios. ¿Por qué tememos? ¿Por qué nos afanamos? Porque muchos cristianos andan de un lado para otro hablando el coronavirus o esta enfermedad o aquella otra cosa o la economía o la política. Ningún ser humano tiene el control absoluto de esta tierra sino Jesucristo. Y muchos de nosotros vivimos afanados y preocupados, aún estresados por la economía, por lo que estamos viviendo. Pero Jesucristo duerme y está tranquilo sabiendo de que vas. Cuando nosotros descubramos y intentamos que las pruebas y las dificultades vinieron para nuestra madurez espiritual, él vendrá y hará que la tormenta se vuelva en buena, en una bonanza, en tranquilidad. ¿Por qué teméis? Tememos porque nos falta fe. ¿Por qué estamos preocupados y afanados? Porque nuestra vida está con un enfoque equivocado. Muchos de nosotros tenemos un enfoque equivocado. Pensamos que vivir como cristianos es simplemente pedirle a Dios y Dios hará. Hay que esperar porque muchas de las peticiones que le hacemos a Dios están cubiertas con orgullo y vanidad en nuestro corazón. Es decir, muchas veces nuestras oraciones no son contestadas por tu corazón y por mi corazón. Porque Dios sabe de que si Él cumple esa petición, si Él contesta esa petición, tú te vas a alejar de Dios. Muchas veces Dios nos dice que debemos de esperar porque tú correrás como un niño en la autopista y te pisará un carro fácilmente. Dios muchas veces te va a hacer esperar y te dirá, esté tranquilo porque Él sabe que dentro de nuestro corazón, en nuestras peticiones hay pecado y que ese pecado te va a destruir y va a destruir la vida de tu familia. Es triste ver la vida de muchos de nosotros, de muchos cristianos que por malas decisiones y por el afán se han ido de las iglesias, se han apartado de Cristo, se han ido y se han desmayado, se han totalmente, han tirado la toalla, están en este momento viviendo una vida de frustración, de temores y de afanes por falta de esperar en Dios. El afán nos lleva a tomar decisiones equivocadas, decisiones las cuales el afán de un joven para tener unas cosas y de casa con una mujer inconversa. El afán de un hombre desear estar predicando la palabra de Dios aún sin estar preparado en el Señor. El afán de muchos cristianos de ser misioneros aún sabiendo de que su corazón es solamente para la gloria suya y no para la gloria y la honra de Dios. Vivimos afanados y preocupados en un mundo donde todo es afán, todo es preocupación, todo es un ya, todo en un clip. Usted quiere algo, inmediatamente va al cajero o lo busca en la internet e inmediatamente está ahí, pero con Dios hay que esperar. Entonces el afán nos muestra nuestra insensatez y nuestra falta de fe. Vamos de nuevo, hermanos, a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Regocijados en el Señor siempre, otra vez digo, regocijados. Si nos falta comida en nuestro hogar, regocijados. Si tenemos un hijo enfermo, regocijados en el Señor siempre, no ponen ninguna condición. Regocijados en el Señor siempre, porque tenemos más de lo que merecemos. Dios nos ha dado más de lo que nosotros merecemos. Por su gracia, usted y yo estamos acá, por su gracia y su misericordia. ¿Qué valor teníamos nosotros? ¿Qué valor tenía usted antes de conocer a Cristo? Pero sin embargo Dios hallo un valor tan grande, su alma. ¿Qué valor tenía usted? Le pregunto. Pero Dios, Jesucristo hallo un valor tan grande de que dio la vida por usted y por mí? Eso debe de regocijarnos. Aunque lo perdamos todos, nunca perderemos nuestra salvación. Aunque lo perdamos todos, Dios cumplirá sus promesas. Aunque estemos bajo prueba y bajo dificultades, Dios es soberano y tiene todo bajo control. Vuestra modestia sea conocida de todos los hombres, versículo 5. El Señor está cerca. Vivamos como si fuera el último día, como cristianos. Si Jesucristo viene hoy, ¿tú cómo estás con él? ¿Yo cómo estoy con él? Si Jesucristo viene en este momento, tú eres modesto. Es decir, has testificado a Cristo, vives como Cristo. O solamente vives como Cristo acá en la iglesia. O solo vivimos como Cristo acá en la iglesia. Pero vamos a nuestro trabajo y somos el peor trabajador de la empresa. Vamos al estudio y somos el estudiante más malo. Debemos de hacer todo de corazón como para Dios y no como para los hombres, sabiendo de que Él recibiremos la recompensa. Así que, el Señor está cerca. Tan cerca que va a haber, creo y estoy completamente seguro de que va a haber un gran avivamiento. Porque estas dificultades y estas pruebas que estamos viviendo a nivel mundial, va a ser de que la iglesia despierte y reconozca de que no de que Dios tiene control absoluto de todo, aún en esta enfermedad y en estas pruebas. Versículo 6. Por nada estéis afanosos. En vez de afanarme, debo de qué? De orar. Hay un cambio. Dios nunca nos deja, debes de hacer esto. Eh, debes de dejar de hacer esto. Él siempre nos dice, debes de dejar de hacer esto y hacer aquello. Eso es maravilloso de Dios, de que no nos deja simplemente a la deriva, sino que Él nos dice, por nada estéis afanosos. Si no, deben de ser conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica con acción de gracia. Es maravilloso el cristiano que se arrodilla y le agradece a Dios por todo. Dios, gracias por esta prueba que estoy viviendo. Dios, gracias por esta tentación que está en mi vida, pero tú me has ayudado a obtener la victoria, porque Dios tiene el poder de hacernos de que nuestras debilidades se vuelvan fortalezas. Dios, si no sean conocidas vuestras peticiones, muchos de nosotros oramos solamente dos minutos o un minuto, pero eso es lo que merece Cristo de tiempo para Él. Él merece horas, Él merece un buen tiempo de oración. Él merece de que nos inclinemos a Él y demos a conocer nuestro corazón. Aunque Él ya sabe, Él es omnisciente, sí, Él es soberano, pero Él quiere que nos humillemos para así mismo darnos la libertad de que las peticiones que estamos pidiéndole a Él son para su gloria, su honra y su alabanza. Cada vez que tú te arrodillas, le dices, Dios es correcto, tú eres soberano y necesito esto. Cada vez que tú te arrodillas, muestras humildad y muestras que tú, que a usted y a mí nos quedó grande ser cristianos y es la realidad de muchos de nosotros, nos quedó grande ser cristianos porque hoy vemos personas afanadas y preocupadas, pero con un enfoque incorrecto, por cosas terrenales, mundanas, que no tienen ningún valor eterno. El afán tuyo debe ser las almas perdidas. Ese es el propósito por lo cual está esta iglesia acá, las almas perdidas. Y muchos de nosotros, nuestro enfoque es en cómo conseguir más, en cómo obtener este negocio, en cómo conseguir aquello. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadiduras. Si tu enfoque es primero Dios, las demás cosas vendrán. Porque tu enfoque y tu corazón está inclinado a una sola cosa, las almas perdidas. Lo único que tú puedes llevar, ni tu ropa te la llevarás cuando te mueras. Lo único que puedes llevar al cielo es un alma salva, tu familia salva, un amigo salvo, una persona a la cual tú confesaste y hablaste de Cristo. Así que, ¿por qué te afanas por cosas que no tienen valor? ¿Por qué nos afanamos? Porque nos falta fe. Nuestra vida está muy, nuestra vista está muy corta. Nuestra vista va más allá cuando el mundo y las cosas de este mundo se quitan de nuestra vista y podemos ver a Jesucristo, el enfoque real de nuestras vidas como cristianos. Jesucristo acá no se preocupó nunca por dónde voy a dormir o dónde voy a comer o dónde voy a predicar, sino que él sabía de que estaba haciendo la voluntad de Dios y que aunque iba a morir en la cruz, él tenía el propósito claro, el enfoque claro de que nadie le quitaba la vida, sino que él vino a dar la vida por nosotros. Y él nunca se afanó en el ministerio, él esperó 30 años para empezar el ministerio. Asimismo es, debemos de esperar en Dios, tranquilos, depositando nuestra alma y nuestro corazón en sus manos, porque no hay mejor cuidado que el de Dios, ¿cierto? El que vive afanado vive estresado, vive con un enfoque incorrecto. El que vive afanado vive con temores y con una fe muy corta. El que vive afanado es un hombre que duda de Dios y de la protección y la soberanía de Dios. El que vive afanado es una persona y un cristiano que le falta madurez espiritual. El que vive afanado toma decisiones incorrectas, tales como casarse con la mujer incorrecta, estar en la iglesia incorrecta, creer la doctrina incorrecta, pensar las cosas incorrectas, tomar decisiones incorrectas, prestar plata incorrectamente. Entonces, la invitación de Dios, por nada estéis afanosos. Si no, menos afán, más oración. Menos afán, más oración. Tu vida debe de ser una vida de oración. No ves a tu pueblo muriendo eternamente día tras día. Hoy se nos dio una noticia de que una joven de 23 años murió sin conocer a Cristo, dejó dos niños. Estaba celebrando su cumpleaños y murió. ¿Qué vida tan corta? La humanidad está a un paso de la muerte. Y nosotros los cristianos estamos buscando en el basurero del mundo, buscando cómo saciar nuestra alma y nuestro corazón, no sabiendo de que hay algo más valioso. Almas perdidas. Tu enfoque y mi enfoque está muy equivocado. Hoy afanado y preocupado por cosas que no tienen valor. Riquezas no tienen valor en la eternidad. Tu vestido, tu ropa, tu influencia no tiene valor en la eternidad. Solo un alma salva tiene valor en la eternidad. Así que, ¿cuál es tu enfoque? ¿Cuál es tu afán? ¿Cuál es tu preocupación? Esta iglesia necesita un avivamiento. Esta iglesia necesita cambiar su enfoque. Esta iglesia necesita almas o personas o cristianos que ganen almas, no personas que nos sentemos tranquilos en la barca. Y cuando llegue la tormenta, ¿Jesucristo qué vamos a hacer? No, levántate, anda sobre el mar, muestra y glorifica a Cristo. Tu vida vale más que simplemente estar aquí sentado, gastando tiempo, cristiano consumista. Tú debes de ser un cristiano animado y fortalecido para el Señor. Por nada estéis afanosos, sino arrodíllate más, ora más, suplica más por las personas, por tus amigos. Ora más para ser un buen testigo de Cristo, porque temo de muchos de nosotros que somos una abominación como cristianos. Es decir, estamos completamente equivocados y nuestro enfoque es muy corto. Digo en el sentido de que vivimos acá como cristianos, pero vivimos como demonios en el mundo. ¿Qué está pasando con el cristianismo ahora? Vivimos una vida tranquila y seguro de que muchos de nosotros no queremos morir por Cristo en este momento. Por nada estéis afanosos. Si no se han conocido vuestras peticiones delante de Dios en toda... Entonces, ¿cómo ven eso mi afán? Poniendo mi vida en las manos de Cristo. Teniendo fe y confianza de que todo lo que Dios ha prometido lo cumplirá. ¿Cómo ven eso mi afán? Más oración, menos afán, menos estrés. Los medios de comunicación te van a invadir tu mente de afanes, de preocupaciones. Ven, consigue este nuevo celular. Endeúdate en esto. O ven, mire la chica ideal, la mujer ideal, tu esposa ideal. O matrimonio ideal. Los medios de comunicación están invadiendo la mente de los cristianos. Ahora el cristiano no es controlado por la Biblia, sino por los afanes de este mundo. Ven, consigue este, ven hacer esto. Ven, toma esta decisión. Y aún temo de muchos de nosotros como cristianos que por los afanes y porque los medios de comunicación han nublado tanto nuestra fe como cristianos, de que muchos cristianos y muchas iglesias en este momento aprueban los abortos, aprueban las relaciones ilícitas de homosexualismo, lesbianismo. Y están de acuerdo viendo toda clase de medios de comunicación donde el afán, la avaricia, la concupiscencia y toda clase de pecado se ve. Y el cristiano es contento y sentado viendo cosas que no debería estar viendo, sino debería estar orando al Señor. Suplicando porque miles de almas están muriendo sin Cristo. Y aún podemos ver de que en este momento miles de almas mueren a diario por esta enfermedad. Y nosotros tan tranquilos. Y hay una enfermedad peor y ya termino con esto. El pecado es como un cáncer. Hace metástasis en la persona inconversa y morirá eternamente sin Cristo. El pecado es como la lepra. Lo único que el pecador tiene para ofrecerle a Dios es esas vendas con las cuales cubrían al leproso. Eso es lo único que tienes tú como pecador para ofrecerle a Cristo. Ven, conoce a Cristo. Que Jesucristo ha dado la vida por usted. Jesucristo es la salvación. No hay ningún otro nombre dado en el cielo en el que podamos ser salvos. Jesucristo es el único camino, la única verdad y la única vida. ¿Cómo debes de aceptar a Cristo? Tu vida como inconverso va a ser siempre afanada. No vas a tener el control de Dios si estás muerto espiritualmente. No vas a tener ninguna carga de pecado porque tú le pones la carga a un muerto y un muerto no siente la carga. Así que lo que pido es que ores a Dios. Si le conoces que eres pecado no hay gusto ni a uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay un ser, ninguna persona en el mundo que jamás haya pecado y haya ofendido a Dios. Así que lo invito a usted pecador a que conozca a Cristo. Él paga por tu deuda de pecado. Tú le entregas tu pecado a Cristo y Él te entrega la justicia. Así que amigos invitados, Cristo es la persona más importante en nuestra iglesia. Y Él te ha invitado a que no estés afanado ni preocupado por el día de mañana. Debes de arrodillarte más y afanarte menos. Bueno hermanos, vamos a hablar. Señor Dios, queremos agradecerte Padre Celestial por la invitación que tú nos has dado de no afanarnos. Y no preocuparnos, de vivir una vida tranquila, Señor Dios. Que aunque venga la tormenta, aunque vengan las pruebas, Señor Dios, debemos de estar. Que aunque seamos inválidos. Que aunque no podamos ir a lugares donde en realidad no podemos ir, Señor. Señor, como lo es en Etiopía o en diferentes países, Señor. Que nuestra alma vaya en oración allá. Que nuestro dinero vaya a esos lugares para apoyar a los misioneros, Señor. Podemos hacer grandes obras en tus manos. Tú puedes coger una vida quebrantada, destruida, para tu gloria y tu honra. Un pintor llegó a ser un hombre misionero. Una mujer impálida llegó a orar por todo su pueblo con oraciones y súplicas. Un hombre viejo, ya ha entrado en años, como el misionero en Cisnes, que entregaba tratados durante 40 años. Influenció a más de 40 mil personas, extranjeros que llegaban. Y él les entregaba un tratado. Este hombre de Dios, aunque pensaba que Dios no lo estaba utilizando. Detrás de esa evangelización, detrás de esos tratados, de hablarles a esos extranjeros, miles de almas se convirtieron a Cristo. ¿Qué estamos haciendo para Cristo? Seguimos afanados y con la vista muy corta de cosas que nos tienen valor. Te pedimos Dios de que nos escondas detrás de tu presencia y que nuestro corazón y nuestra mente estén con un enfoque verdadero de lo que en realidad es valioso en la determinada de las almas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno hermanos, vamos a cantar un himno de invitación. Tal como soy de pecador, sin más confianza que Dios. Gracias. Por favor. Gracias. 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 Y de gracia y maldenas, con viento grande, siento en mi cordero, de Dios en la vida. Y de gracia y maldenas, con viento grande, siento en mi cordero, de Dios en la vida. Ay, como soy yo con pasión, vencido a tu la oposición, yo pertenezco solo a ti, cordero, que Dios en la vida. Bueno hermanos, bendiga Dios, bendiga y digan una buena tarde. Gracias. 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 Gracias.